Es la firma de un acuerdo de entendimiento entre El Salvador y Estados Unidos para cooperar de forma bilateral en temas de seguridad, lucha contra el crimen transnacional, migración e inversión extranjera. Estados Unidos también está interesado en ayudarnos a luchar contra las pandillas y el crimen. Y recuerden que el crimen no solamente es las pandillas, sino que también los traficantes de seres humanos, la trata de personas. En este arreglo he ofrecido el apoyo completo de la seguridad interna para mejorar la capacidad de la policía en El Salvador. Para no tener cifras récord de familias vulnerables que están enfrentando muchos riesgos a su vida. Nosotros queremos que ellos se puedan permanecer seguros cerca de su casa donde haya oportunidades. Así que queremos enfocarnos en los criminales y los traficantes que crucen la frontera. El secretario en funciones aclara que no se trata de un acuerdo para que El Salvador se convierta en un tercer país seguro. No es un acuerdo de tercer país seguro. Esta es una carta de intención para colaborar en una base amplia y para contrarrestar las pandillas y tener la vitalidad económica. Y apoyar también a la iniciativa propia de los salvadoreños en la capacidad de asilo. Las oportunidades para los salvadoreños que desean trabajar de forma legal en la Nación del Norte se ampliarán. Para ampliar el acceso de los salvadoreños a vista de trabajo que van a dar empleo en la agricultura. Las fuerzas de seguridad en las fronteras del Triángulo Norte se han fortalecido según el mandatario salvadoreño. En los últimos meses el flujo de migrantes se ha reducido un 60%. Ya tenemos una patrulla fronteriza. Hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con el gobierno de los Estados Unidos. Hace tres meses el CBP ha visto un 60% de baja en los cruces de la frontera sur de los Estados Unidos de salvadoreños. Lo que dice que usted está haciendo un buen trabajo en la oportunidad económica y la seguridad. Esta es la tercera ocasión que el funcionario se reúne con el presidente Bukele. En su agenda de tres días en el territorio nacional, McKellenan participará en diferentes actividades como un grupo de trabajo bilateral sobre migración. Conocerá el centro de recepción de migrantes y tendrá una reunión con empresarios y autoridades de turismo para conocer la inversión en la zona costera del país. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.